Hemos querido salir del estudio, del plató de la 8, para respirar un poco de aire fresco ahora que se puede, pero sobre todo para hacer una entrevista al responsable de la Escuela de Rock, de la Escuela Taller de Rock de aquí de Palencia, Juan Alberto García. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque está desarrollando, ya ha vuelto a funcionar la Escuela Taller de Rock, pero claro, está trabajando en el verano que ya viene, que ya está aquí prácticamente. Sí, sí, hemos empezado ya, por suerte, hemos podido empezar ya el lunes pasado, pero ya estamos trabajando para el verano, ya como siempre, los campamentos y, bueno, a pasarnos la bomba. Claro, estamos en una situación rara, porque es rara, es esa nueva normalidad que se dice, pero que al final tampoco acabamos de acostumbrarnos muy bien y unos días nos dicen que va de una forma, otro día va de otra. Claro, en esa incertidumbre, en esas dudas, lo que la gente busca en general son precisamente certidumbres, garantías, seguridad, y pensamos en los campamentos de verano y lo que los padres seguro que primero exigen es, bueno, esto como va, a mí déjame tranquilo, ¿no? Quiero quedarme tranquilo mandando allá al niño. Tenemos una gran suerte que los papis nos conocen prácticamente todos, porque este formato que vamos a empezar el día 29 es el formato que ya estábamos, que teníamos establecido en el Hotel Rey Sancho, en los campamentos que hacía Noelia de Smile. Entonces, el formato de allí lo hemos trasladado a nuestra academia y, ¿qué hemos hecho en nuestra academia? Pues adaptarla de forma, igual que hemos hecho para, que ya te contaré, que hemos hecho para empezar las clases, adaptarlo de forma adecuada para poder hacer un campamento con todas las garantías, aunque los padres ya nos conocen. Vamos a hacer una reunión el viernes, donde vamos a explicar cómo van a estar sus hijos. Un poquito eso, ¿no? Dándole la seguridad que en estos momentos creo que es importante que todos, nosotros los primeros, tengamos en cuenta. Está claro, la seguridad lo primero, lo que más preocupa. A partir de ahí, siguiente preocupación, horarios, hasta qué punto, porque lo que se busca con estos campamentos es que los chavales disfruten de la música, conozcan, aprendan, pero también, si se me permite la expresión, dar un poco de respiro a los padres, ¿no? Sobre todo a aquellos que siguen trabajando y que no pueden estar con los niños. Sí, nosotros siempre hemos intentado eso, también en nuestra academia hemos intentado el poder, el que los papis que trabajen tengan la oportunidad de poder traer a los niños, siempre con horarios adaptados a ellos, y en este campamento aún más. El campamento, el horario del campamento sería las 9.30, pero hacemos un horario de madrugadores, que empezará a las 8, y después una de tardones, que decimos nosotros, que acabará a las 3. Así damos una franja horaria para que los papis que trabajen lo puedan traer a primera hora, dejárnoslo a nosotros, y después que vengan a recogerlo un poquito más tarde. Nuestros campamentos tienen todo lo bonito que tiene un campamento, sus manualidades, sus obras de teatro, sus juegos tradicionales, más actividades que no vamos a contar ahora, que quiero que los papis vengan y lo vean, pero todas las actividades que se lo van a pasar bomba, pero aparte tienen la parte artística, que es lo que nosotros más trabajamos, el comportamiento de tocar una batería, el probar primeros instrumentos, que muchos a veces todavía no lo han probado, y bueno, sobre todo en los campamentos disfrutar mucho sin la disciplina que tenemos durante todo el año en nuestras clases, claro. Claro, que en las clases, también, lo comentaba antes, se han tenido que adaptar a la situación, adaptarse a los protocolos de seguridad y higiene, en definitiva. Nosotros en la academia desde el minuto cero, cuando pasó esto, ya sabes que tuvimos que cerrar, por desgracia, todas nuestras actividades son educativas, sabes que estamos en colegios, trabajamos con todo lo del ayuntamiento, diputación, que por cierto, el ayuntamiento está trabajando fuerte para ver, sabes que tenemos lo del espacio joven, el centro de San Antonio, estamos intentando a ver si podemos volver a retornarlo dentro de poquito, entonces nosotros del minuto cero nos quedamos sin actividad, entonces cuando hemos podido retomarla, lo que hemos hecho ha sido tomar toda la medida de precaución, posibles y no posibles, lo que hacemos es que los padres no entran dentro de la academia, se quedan fuera, te dejan los niños allí, los niños entran, les damos un calzado adecuado para entrar, una protección, tenemos geles, las clases son reducidas, lo que hemos hecho es ampliar horarios y reducir las clases, lo que hacemos es que las clases, por ejemplo, de Ester, de psicomotricidad, solamente tenemos dos niños por aula, o sea, con lo cual antes teníamos cuatro, tampoco teníamos mucho porque en la academia tenemos horario y zonas para poder hacerlo, entonces ella tiene dos, los que son pequeñines tenemos a dos, y después las otras clases que son de un poco más mayores tenemos como mucho a tres, tres, cuatro como mucho, pero sabes que las aulas nuestras son muy grandes, entonces tenemos espacios suficientes como para poder tomar la medida de seguridad de distancia, o sea, con lo cual estamos todos protegidos, todos llevan mascarilla, nosotros también damos las clases con mascarilla, menos la de técnica vocal, que las hacemos en el apartado que tú ya conoces al final, donde tenemos la zona de escenario, que tenemos capacidad de 300 personas, o sea, con lo cual tenemos amplitud suficiente, como para tener, bueno, tenemos cinco metros de distancia cada uno y venimos a clase de canto tres, más que nada por todo eso de protección y seguridad que los papis estén, pues, eso, seguros. Siempre digo que la música no es una obligación, es una diversión, con lo cual nuestros alumnos vienen a pasárselo bien, y bueno, ya sabes que ahora actualmente estamos dando formación de grado medio para que vengan a divertirse y que también puedan salir titulados. Hay otro tema del que quería hablar, que es de la cantidad de figuras, de talla nacional e internacional, que han pasado por la escuela para contar su experiencia a los chavales, para que los chavales pudiesen disfrutar de su música y también de sus lecciones, ¿no? Hablaremos de eso, pero ya me he dejado con la mosca de atrás de la oreja. ¿Qué podemos desvelar o qué podemos...? Pues, mira, nosotros durante todo este confinamiento yo no he parado. Mira, este confinamiento me ha servido también para seguir estudiando, acabar de hacerlo de grado, y seguir estudiando y trabajando mucho, y durante este confinamiento lo que hemos hecho es ponerme en contacto con Manu, con Manu Seone, guitarrista de Mago de Oz, que somos grandes amigos, además es un tipo muy campechano, que ya te contaré que quiere venir aquí y demás. Entonces me propuso el poder ofrecer en nuestra academia una titulación también reconocida, que es un método de guitarra que se llama Rock Guitar Experience, y bueno, es un método que es muy serio, tiene nueve niveles, con tres grados en cada nivel, y bueno, cada tres meses hay exámenes. Es una forma muy, muy, muy divertida de aprender a tocar, es para guitarristas, es una forma muy divertida de tocar la guitarra y de aprender todas sus cualidades en la guitarra, comportamiento, escalas, bueno, lo que tú ya sabes que un guitarrista tiene que saber, pero de una manera sencilla y muy fácil, la vamos a hablar de la verdad, que muy fácil y con unos precios muy económicos, la verdad. Que eso también es importante y que estamos mirando siempre, pero yo creo que nada más si cabe la pela, la cartera. Claro, esto es una forma quizá de profesionalizar un poco a los chavales, y ojo, que no se piense la gente que al ser Escuela de Ateres de Rock, todo se circunscribe única y exclusivamente al rock. Está claro que es un pilar, pero que no se cuarta a los chavales. No, 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 la verdad es que eso es muy importante que me lo comentes, porque siempre lo digo y cuando dicen Escuela de Rock, no. Escuela de Rock es un proyecto que tengo yo como músico de los 80, que toda mi vida he hecho rock, y cuando ya en Barcelona abrí la academia allí, se llamaba Escuela de Rock, y quedó, es el nombre, como Escuela de Rock, pero en nuestra academia damos clásico, damos blues, damos jazz, bueno, menos la música esa innombrable, de la que no voy a hablar, pero el resto de música, si utilizamos todos los tipos de música, porque es muy importante que niños con edades de dos añitos reconozcan una música de flamenco, una música de jazz, de blues, o sea, es muy importante. Exacto, música de calidad. Claro, que puedan tocar otros palos, porque precisamente además es algo que muchas veces ocurre entre los chavales, que a lo mejor no han escuchado un estilo, no han escuchado canciones, y sin haberlo oído, pues lo rechazan, pues por oídas, o porque piensan que no es, y al final también esta es una forma de la escuela de ir ampliando miras, y de que vayan escuchando un poco de todo, y no solo quizá lo que nos marcan ahora las valiofórmulas. Las tendencias, no. Y ya sabes que tenemos niños a partir de dos añines, o sea, que son muy pequeñitos, que están haciendo psicomotricidad, que para ellos es muy importante, porque hacen coordinación de mano, mano derecha, mano izquierda, y mis niños pequeñines ya están leyendo partituras de colores, o sea, tenemos las baterías adaptadas con colores, y ellos ya están leyendo, incluso hacen sus propias partituras, con lo cual estamos desde muy pequeñines, sobre todo eso, que se diviertan, porque no es una disciplina, para ellos ahora es una diversión, es primer contacto con instrumentos, todo lo que tenemos relacionado en la academia es con todos los instrumentos, maracas, metatófonos, helófonos, les explicamos todos. Tú a uno de mis alumnos de dos añines le dices ¿cuántas cuerdas tiene una guitarra? Te dirá que seis, y le dices yo un bajo, y te dirá cuatro. O sea que eso... No lo confundirá como nos pasaba a todos, o nos pasaba a la media. Sí, incluso le puedes decir, oye, ¿cuántas cuerdas vocales tenemos? Porque a veces te puede decir, no, seis, pues no. Nuestros alumnos ya saben que tenemos dos, etc. O sea que poquito a poco, de una forma muy divertida, estamos intentándoles educar dentro del mundo de la música. Y encima, al final del curso, tenemos una fiesta por todo lo alto, una fiesta de la música, nunca mejor dicho, y aparte de en esas fiestas de final del curso, en otras actividades muchas veces participan, lo comentábamos, grandes figuras. Citaba al nuevo guitarrista de Mago de Oz, pero han sido muchos los que han pasado por aquí, y los que están por pasar, seguro. Sí, sí, sí. La verdad es que tengo la gran suerte de haber sido músico profesional y haber podido tener durante mi periplo musical muchísimos contactos, muchísimos amigos, que nos hemos hecho favores mutuos, y entonces, pues ahora, pues tengo la gran suerte de que hagan un hueco en sus agendas para poder venir a nuestra academia, y siempre, ya sabes que lo han hecho de una forma, sí que he tenido que pagar un caché, un pequeño caché, pero de una forma muy desinteresada, han participado mucho con nuestros alumnos, y cuando han venido a hacer masterclass y nos decían, Juan, ¿cómo quieres que enfoque en la masterclass? Pues digo, pues para niños, o sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestros alumnos en esta masterclass no pagaban, todos los alumnos entraban gratis, solamente pagaban los foráneos, o sea que era una parte que también nosotros queríamos que nuestros alumnos tuvieran. El que ya sabes que hay muchos artistas como Jorge Salanes, Abalanz, han estado Saratoga, Zenobia, Debler, hasta Oserpa, bueno, me he dejado muchísimos más, perdón, ah, Ricardo Marín, de Último de la Fila, bueno. Es inevitable dejarse algunos. Me dejaría a muchos que han pasado por aquí, pero que han venido y han estado, bueno, con nuestros alumnos han estado, pero bueno, súper bien, de 10, y que bueno, que ha sido más que un concierto en miras de a ver qué bien lo van a hacer ellos, no, ha sido un concierto y una charla, pues de primer contacto con ellos y de estar en un ambiente muy familiar, la verdad. Estoy, para ellos un aplauso, vamos. Bueno, deseando que vuelvan esas figuras, que a medida que se va retomando la actividad en la Escuela de Rock, se vaya recuperando al completo, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento, vamos a recordar, Juan, antes de terminar, dónde les puede encontrar la gente y sobre todo, aquellos padres que se han interesado, por dónde hemos empezado, por los campamentos de verano, cómo pueden hacer para apuntar a los chavales y que acudan. Pues ahora, durante estos días, ya sabéis que empezamos el lunes, el lunes 29, vamos a estar hasta el 14 de agosto, quien quiera nos puede llamar por teléfono a la Escuela de Rock al 660 15 84 50, o si no puede entrar en info, arroba, smiledanza.com, y allí puedes enviar un correo para que, hacer la primera solicitud, pero que si quieren ya directamente, durante estos días, llamarnos directamente a la academia, pues lo podrían hacer también, o sea, que sería una de las opciones, y que sepan que empezamos el lunes y que tienen hasta finales de, hasta el 14 de agosto. Bueno, que no es poco y es una buena temporada para que los chavales, si no lo han hecho nunca, se encuentren con la música y aprendan a amarla. Se lo van a pasar muy bien, vamos a hacer una fiesta 80-90, que, bueno, vamos a hacer muchas cosas muy divertidas, y bueno, ya te digo, va a ser todo lo que tiene un campamento, pero aparte de eso, pues también va a tener la parte artística. Bueno, pues esperemos que sea un ejemplo más de nueva normalidad y un paso más para la recuperación total de la actividad de la Escuela Taller de Rock de Palencia. Juan Alberto, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y vamos a continuación a dejarles con un reportaje de algo que también es un paso más en la recuperación de la normalidad o en el camino de la nueva normalidad, que es la apertura de las piscinas. En Torquemada ya se han dado el primer chapuzón. Gracias. Gracias.